Aquí estoy en el estadio latinoamericano con Dennis Laza, uno de los atineros más integrales que ha tenido la pelota cubana en los últimos tiempos y también que fue fruto de una polémica a partir de su decisión de no querer seguir jugando con Maya Beque y entonces la sanción tras su interés de irse para otro territorio, sobre todo de tratar de jugar con el equipo industriales. Háblame sobre todas las cosas para aquellos que todavía no están totalmente seguros, no tienen la versión, por lo menos la tuya, de qué fue lo que sucedió de tú querer irte de Maya Beque y probar fortuna con otro equipo dentro de la Serie Nacional. Bueno, eso sucedió el año pasado después que terminé de trabajar como refuerzo aquí en la capital con el equipo de los industriales. Me tuve una reunión con la Comisión Provincial de Béisbol en la cual le planteé la necesidad de trasladarme hacia la capital para jugar ya como tal en la capital debido a mis problemas que tenía con el director de béisbol del equipo de Maya Beque, que venían sucediendo tres años consecutivos y ya yo no quería esperar un cuarto año. Por lo tal me planteé la situación de tratar de separarme del equipo mientras estuviera en la dirección del equipo, lo cual no pudo suceder porque hablaron conmigo y yo decidí aceptar las condiciones que me pusieron, que no iba a haber problema, pero bueno, sucedió lo que sucedió nuevamente con el director y de ahí vino la sanción en la presente, en la Serie Nacional hasta estos días. Iba a empezar a jugar la Serie Nacional con el equipo de Maya Beque como tal, pero después la sanción que se me fue impuesta injustamente, ya decidí que no participaría nuevamente con el equipo de Maya Beque mientras estuviera en el cuerpo de dirección presente en este año. ¿Cuál es la perspectiva con respecto al tema tuyo y la posibilidad de regresar a la Serie Nacional y en qué tiempo sería? Bueno, realmente ya no tengo sanción de ningún tipo ya, ya la sanción fue realmente quitada por la Comisión Provincial de Béisbol y me dio la liberación para determinar dónde deseo jugar en este preciso momento. Ahora mismo vengo aquí a la capital con la liberación en mis manos y como tal fuera de sanción completa para ver si me pudo, si me pudo haber la oportunidad de incorporarme al equipo de Indochial ahora mismo. O sea, ¿jugarías la provincial aquí en La Habana? Bueno, de cierta manera pretendí a ver si me podía incorporar ahora a lo que queda de la Serie Nacional como tal y ya posteriormente al año siguiente incorporarme como tal a la Serie Provincial y después al grado de la Serie Nacional. Estoy esperando aquí, tenemos que esperar ahora al comisionado que llegue, que llegue otros compañeros más que tienen que ver con el gobierno para así plantear la situación que sucede con mi persona y de ahí determinar lo que vamos a hacer al respecto. Definitivamente, aunque haya un cambio de dirección en Mayaveque, no regresarías a la provincia y ya te quedarías jugando con Industriales. Bueno, eso es una decisión que sí tengo que pensarla bien porque realmente hasta ahora no he tenido ningún tipo de problema con ningún otro tipo de cuerpo de dirección. Realmente el problema siempre ha sido con el cuerpo de dirección este de los últimos cuatro años que han presentado y de ahí que realmente yo no quisiera jugar más nunca con ese cuerpo de dirección. Tal vez puede ser que me incorpore con otro cuerpo de dirección pero realmente con ese cuerpo de dirección yo no jugaría más nunca en mi vida. Tengo 35 años físicamente, moralmente y me siento capacitado para jugar por lo menos tres, cuatro años más porque me lo permite el físico todavía. Bueno, el año pasado tuve una buena terminación de la Serie Nacional, para nada fue secreto que estuve aquí en los industriales, tuve un rendimiento fuera de lo esperado porque realmente jugar con los equipos industriales de refuerzo no es nada fácil dado que es un equipo que la camiseta para mucha gente dicen es la que más pesa en Cuba y para mí fue una gran satisfacción haber aportado bastante a este equipo de béisbol y nada, es que me sienta tan cómodo de querer venir hacia aquí a jugar. O sea que en presión ninguna tendrías el hecho de jugar una serie entera con el industrial o de ya estar completamente con el equipo más allá de ese refuerzo, eso ya pasaste por esa experiencia y la prueba fue buena. Sí, sí, ya pasaste por esa experiencia, fue bastante buena y pienso asumirlo cuando se me da la oportunidad, cuando me toque, asumirlo perfectamente. Muchas gracias por el apoyo que recibí el año pasado y el apoyo que recibí durante este tiempo de sanción que tuve y nada, que en Islaza si se le da la oportunidad de componerse ahora mismo a los industriales, aunque no esté a un 70%, lo que voy a aportar lo voy a aportar de corazón y con mucho sacrificio y esfuerzo en el terreno de béisbol. Éxito y que se pueda concretar todo lo más pronto posible. Muchas gracias.